Fueron Chávez Tú, que es el asco de alegría mi vida entera Con todas esas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Hiciste de vivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Y ahora Con todas esas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Música Y ahora Con todas esas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Música Música Las horas Más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Música 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 De mil amores yo me voy Si así lo quieres Música Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Que no me estorbe ni estorbar Que ni me rueguen ni rogar Has sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discuten Se aleja el sol para dejar de brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Vas a ser feliz, feliz Como ninguna Música Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Música 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 Yo en esta vida siempre he sido agradecido Música Y te agradezco Lo que hemos compartido Música Hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Si lo tienes Si lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar de brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Música Vas a ser feliz, feliz Como ninguna Música Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Música 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 Es la verdad Toda mi vida Se derrumba Y no puedo evitar Porque te extraño Es la verdad Toda mi vida Se derrumba Y no puedo evitar Porque te extraño No pretendas mi amor Que te olvide Que te olvide tan fácil Si poquito a poquito Llevaste mi vida Colgada en tus manos Eres tu mi alegría Mi razón de ser Hoy sin ti vida mía Ya no puedo vivir Música Yo así te amé Y sin darme cuenta Te perdí Música 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 vivir. No pretendas mi amor, que te olvide tan fácil, si poquito a poquito llevaste mi vida colgada en tus manos, eres mi alegría, mi razón de ser. Hoy sin ti vida mía, ya no puedo vivir. No me pidas amor, por Dios que te vaya a olvidar, si cada vez que yo lo intento me pongo a llorar. En la inmensidad de tu amor caí, y hoy vivo preso, te amo y te amaré como a ninguna. Sí, como a ninguna, te amo y te amaré como a ninguna. Sí, toda la vida, toda la vida mi amor, toda la vida. No me pidas amor, por Dios que te vaya a olvidar, contigo conocí a pleno la felicidad. En la inmensidad de tu amor caí, y hoy vivo preso, te amo y te amaré como a ninguna. Sí, toda la vida, toda la vida mi amor, toda la vida. Gran Chávez Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro por desdeles de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de estos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres inundar de sus placeres. Consiga una pistola si es que quieres, o cómprate una dada si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas 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 Gracias.